¡Suscríbete al canal! El año pasado los británicos sorprendieron al mundo desclasificando sus archivos de ovnis. La abertura abarcó las décadas de los 60 y 70. Ahora, en un segundo impulso el gobierno inglés liberó la información de 800 casos investigados entre los años 81 y 96. Hay historias sorprendentes ocurridas en bases militares, persecuciones de naves no identificadas hasta la frontera con Bélgica, e incluso encuentros del tercer tipo en donde se avistaron humanoides con cabeza ovalada. Para los británicos el fenómeno de las visitas extraterrestres es real y de hecho muchas de sus agencias secretas dedicaron tiempo a investigarlo. Por eso la noticia ha provocado revuelo en Europa. El Reino Unido decide hacer públicos sus expedientes más secretos. Acaban de desclasificar numerosos documentos que incluyen testimonios de personas que aseguran haber visto ovnis. Francia y España son otras naciones europeas que han desclasificado los archivos de sus agencias espaciales y fuerzas aéreas. Han investigado miles de casos, muchos de los cuales han sido explicados y aclarados, pero otros en cambio han quedado rodulados como encuentros con tecnologías inteligentes de origen desconocido. Oficiales del Ejército del Aire habían practicado en el más riguroso de los secretos sendas e investigaciones oficiales sobre objetos que habían descendido en el polígono de tiro de las Bardenas Reales, en Navarra. En Chile si bien no existe un reconocimiento oficial de la temática, hace algunos años la Fuerza Aérea por Orden del General Vega creó un organismo para investigar los reportes de este tipo. Con el paso del tiempo la pequeña agencia dejó de funcionar, aunque siempre se negó la existencia de archivos oficiales. Mientras tanto, los ufólogos nacionales han seguido dedicando horas y recursos a la investigación de los avistamientos de los no identificados. Este caso, captado hace algún tiempo en la comuna de Las Condes, sigue abierto y es aún un enigma. Un objeto brillante que describía movimientos erráticos a plena luz del día, para luego de unos minutos, desaparecer. Ahora la esperanza de los investigadores, no solo chilenos, está puesta en lo que diga Estados Unidos y el gobierno de Barack Obama en respuesta a sus homólogos británicos. Todos los archivos que se han abierto, incluyendo los brasileños, que a partir de mayo de presente año empezó a abrirse, a ver también los archivos del gobierno de Brasil, son completamente pro-opnis, que señalan que el fenómeno existe, que es real, que tiene un componente inteligente y Estados Unidos, vamos a ver qué es lo que pasa en este minuto. Estamos todos expectantes en este instante de lo que puede estar pasando por allá. En dos semanas más, ufólogos sudamericanos se reunirán en San Clemente, región del Maule, para debatir en torno a este apasionante tema y presentar lo que calificaron como contundente evidencia.